Pues cuando quiera estuvo aquí el delegado para Canarias de la marca SEAT y estuvimos ahí en las instalaciones de Cuanza. Como siempre, Fabiola con nosotros, guapísima y muy atenta, siempre con el equipo de Cronómetro Zero. Cuando quiera. I swear I'll be here. Nosotros lo pueden hacer bien a través de nuestro Facebook, pero eso sí, nos gustaría que pudieran contactar con nosotros de manera que no sea fácil poderlos localizar de forma que nos puedan decir su nombre, su teléfono, para nosotros poderles convocar. Estamos preparando algo bastante novedoso para lo que es la alta gama de la marca. Así que les invito a todos, da igual que el coche tenga 5 o 10 años, el León es un referente, el Ibiza también, dentro de lo que es la marca y nos gustaría poder contar con la participación de todos ustedes. Sin más, les dejo con Javier López de Arce. Les dará un poco un avance de lo que es la marca SEAT, la que llevamos representando más de 40 años en Canarias. Recordarles que entró SEAT en Canarias de mano de Cuanza. Y les emplazo para la próxima semana, que les seguiremos adelantando un poco lo que va a ser este pequeño concurso o este pequeño promoción para estos modelos. Estamos en un momento dulce de la marca porque durante los dos últimos años, el 2010 y 2011, hemos sido líderes de ventas en el mercado español. Este 2012 arrancamos con el lanzamiento del Mii. Las unidades llegaron a los concesionarios en torno a finales de diciembre y el lanzamiento publicitario ha sido en el mes de enero y es el primero de cuatro lanzamientos que tenemos previstos para este año. En principio, los Mii que hay en los concesionarios son tres puertas. Esperamos la llegada de cinco puertas hacia el verano y antes de la llegada del Mii cinco puertas tendremos el nuevo Ibiza, que ha salido ya como noticia de prensa en muchos medios. Ibiza, que es el referente de SEAT por el volumen que nos aporta y que es un restyling del modelo, pero creo que es importante renovarnos en la gama. Después del verano tendremos el lanzamiento del modelo que sustituye al Toledo y finalmente el lanzamiento del Nuevo León a finales de año, primeros del 2013. Coansa es en la actualidad el concesionario más antiguo de SEAT en Canarias. Tenemos otros dos distribuidores, pero Coansa fue de la mano de quien entró SEAT en Tenerife y los resultados son muy buenos y estamos muy contentos del rendimiento del equipo de Coansa en todas las facetas, tanto desde la parte asistencial como la parte comercial. Este 2012 el mercado en enero apunta a una mejoría, mientras que hay mercados en península que siguen cayendo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, los mercados apuntan a una mejoría, que eso es bueno para todas las marcas y esperemos que para nosotros también. Y la política de lanzamiento yo creo que también va a ayudar a que nuestra posición en el mercado se fortalezca respecto al año pasado. Recordar que el año pasado en Tenerife fuimos líderes de mercado a nivel particular, cosa que nos enorgullece porque es un reconocimiento del cliente de la calle al trabajo que estamos haciendo desde la marca hasta las personas que trabajan en los concesionarios.